Las 12 zonas declaradas como de cuidado especial por la Alcaldía de Bogotá, las autoridades locales hacen un llamado a los padres de familia para que los niños se mantengan en casa. Tras las recientes medidas que establecen 12 sectores de 6 localidades de la ciudad con alerta naranja por coronavirus, las autoridades y especialistas de la salud recomiendan que los niños permanezcan en el aislamiento por dos semanas. El principal objetivo de estas zonas es que nos cuidemos durante 14 días, evitando de esta manera que continúe la propagación del COVID en la localidad. Desarrollar actividades en familia y establecer rutinas son la clave para mantenerlos entretenidos. Es más fácil de pronto entretener a un niño pequeño con alguna actividad de pintar, de dibujar, de jugar con carros, que ya un niño más grandecito. Y aquí hay que ajustar las actividades en términos de buscar, por ejemplo, juegos de mesa, que muchas veces los niños, nosotros no les damos acceso a los niños a ciertos juegos de mesa, pues explicárselo, enseñárselo. Recuerde que si está en una zona de alerta naranja, está prohibido hacer ejercicio al aire libre y solo podrá salir una persona por núcleo familiar a lo esencial, como el abastecimiento de alimentos, medicamentos y bienes de primera necesidad.